y continuamos con la búsqueda de ese skyline acaban de colocar aquí también pero esperemos que esté el que buscamos no puede ser les aseguro que aquí hay que serán tres o cuatro cajas de las que cada una tiene diez piezas pero el nissan skyline no está qué bárbaros esa es la pieza que le sacaron a estas series pero cuando menos vamos a tener aquí el diorama de los mercedes-benz no nos vamos a ir con las manos vacías nos llevamos un set bueno pues vamos a seguir buscando esa pieza que nos hace falta y seguimos buscando ese nissan skyline a ver si en este walmart si lo encontramos ya anteriormente habíamos ido a otros dos walmart pero no encontramos nada a ver si aquí tenemos suerte bueno aquí ya colocaron la serie vamos a buscar desde arriba nada, 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 nada no, no, no oh vaya, por fin encontramos la pieza que nos hacía falta de nissan skyline por fin tenemos la serie completa si parece que era la última pieza de nissan skyline que había nos tardamos en conseguirla pero la conseguimos que bien y por este lado nos encontramos a las tortugas ninja nada más están tres de cuatro pero miren que tenemos aquí abajo el turquipari wagon y nos los vamos a llevar y hoy tenemos el unboxing de esta serie premium de fast and furious super stars y aquí encontraremos algunos vehículos que salieron en la última película de rápidos y furiosos y comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!